Inmediatamente pudimos comprobar la absolución y la inocencia del proceso al que nos sometieron. Me reinstalaron nuevamente y me promovieron la educación secundaria. Cuando yo entré a la secundaria número 4 de Tanquián, que es la de mi pueblo, y yo muy emocionado, primero porque había recuperado la libertad, luego el trabajo. Me fui a encontrar con candados en las puertas de mis salones, me tiraban mis lonches, me escondían mis cosas, no me permitían como docente entrar, por ejemplo, a la oficina de maestros para donde guardamos nuestras cosas. Todo esto promovido por la cizaña, ¿verdad? La principal era nuestra directora, pero todo el plantel era conocido, de familiares, amigos. Entonces, eso que yo vivía allí, esa discriminación, ese rechazo, esa revictimización, fue un episodio muy terrible para mí. Pues Edgar está allí, como dice la raza, lo pusieron en la cruz y ahora hay que bajarlo, ¿no? Entonces, tengo que bajarme de esa señalización, de esa penalización, de esa criminalización, de esa estigmatización. Como lo decía hace un ratito, trabajando. Entonces, mi fuerte siempre ha sido la expresión, la comunicación, las artes. He experimentado con todas ellas, las plásticas, las escénicas, música. Me he refugiado allí.